Hombre, ¿y por qué decidiste hoy marchar así? Porque estamos hasta la madre de todo, de que todos los días siempre es lo mismo. Siempre es horrible, es horrible. Siempre uno no puede estar con su cuerpo en paz porque siempre es lo mismo con los hombres o con quien sea. Es lo único que quiero decir. O sea, no hay respeto hacia mi cuerpo cuando es un cuerpo. El pezón es sexualizado cuando es femenino. Es un órgano secundario. Es como la barba para un hombre. Y yo no veo que las mujeres estén molestando a los hombres por una barba. No es un órgano principal. Por eso marcho así.